En el vídeo de hoy pasaremos de un marinero pescador pobre a un pescador de lujo millonario. Pues sí chicos, hoy va la cosa de ir a pescar peces y otras cosas que no van a ser peces. Y el objetivo es volvernos millonarios, así que apóyalo con un pedazo de like, suscríbete, porque he visto que hay mucha gente que no está suscrita y ve mis vídeos. ¿Qué sentido tiene eso? Suscríbete a Tito Church. Este fue el mejor comentario del vídeo anterior y si tú quieres salir en el próximo, coméntame qué deporte de riesgo te gustaría hacer alguna vez en tu vida. Yo ya hice el paracaídas, así que yo ya ese tic de mi vida lo tengo. Así que vale, vamos a darle caña chicos, vamos a empezar siendo un pescador pobre. Y bueno chavales, aquí estamos con Tito Franklin. Y bueno, antes de nada vamos a venir aquí a la tienda porque sí, tendremos que comprar una caña de pescar para empezar nuestro negocio de ser un pescador de lujo. No sé a quién le estoy comprando la caña de pescar, porque no está el tío de la tienda. Bueno, tenemos un total de 30 dólares. Vamos a empezar hoy con algo de dinero, pero bueno, eso no es nada. Así que vámonos al mar a pescar, a hacer algo productivo amigos, para empezar a ganar dinero. ¿Veis aquel yate chavales? Algún día será mío. Pero de momento vamos a conformarnos con pescar, pues bueno, en este charco, a ver si puedo hacer algo. Uy, aquí yo creo que voy a pescar un poco, no hay menos, ¿eh? Vale, parece que aquí no tenemos licencia, ¿eh? Para pescar. Bueno, voy a irme a otro lado. Vale, mira. Uy, mira, hay otros pescadores por aquí. Vale, vamos a ir a quitarle el puesto, ¿no? Vamos a hacerle... Mira, toma, 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 deja de pescar, que este puesto es mío. Mira, han dejado de pescar. Venga, chavales. ¡Fuera de aquí! Que voy a ser el futuro pescador millonario. ¡Fuera, fuera! Vale, bien, perfecto. Vamos a ver qué pescamos aquí. Somos unas ratas, ¿eh? Somos un pedazo de ratas, pero bueno, a ver qué pescamos. ¡Ojo! Vale, vale, esto vale 10 dólares, ¿eh? Vale, luego tenemos que ir a venderlo. ¡Oh! ¡Oh, 90 pavos vale este, eh! Hostia, pues estamos pescando buenas piezas, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a pescar nada, ¿eh? Un zapato o un trozo de metal, o yo qué sé. A ver... Acabo de pescar un cartel, tú, de cartón. Bueno, da igual, venga. Sigamos pescando, que tenemos todavía para muchos peces. ¡Marchando! ¡Otro pececito! Hostia, será gordo, ¿eh? Me gusta la variedad de peces que hay, ¿no? Para pescar. O sea, eso es increíble. Otro. Dale, dale. A ver esto. A ver, esto se puede vender, ¿no? Es una... Es un equipo de música. ¿Pero cómo he pescado un equipo de música, tú? Tú sigue, Franklin. Ahí está. Hostia, 60 dólares, ¿eh? Ese pez. Vale, tenemos muchos peces. Ahora luego lo que tenemos que hacer es ir a venderlos y ya luego pues ir avanzando. ¡Ole! Otro de 60 dólares. Mira, 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 mira la colección de peces que tenemos ya, ¿eh? Menos mal que no he pescado ningún pez queñín, ¿eh? Bueno, vale. Después de estar un rato pescando vamos a venir al restaurante de Pearls que aquí vamos a vender los seis peces que hemos pillado y 330 dólares por estar pescando un rato. Vale, vamos a pasar al siguiente nivel. Me voy a pasar por el puerto a ver si algún pescador de estos de red necesita nuestra ayuda. Vale, a ver. Estamos aquí. Bueno, mira. Esto es un pescador. Ey, ¿qué tal? Ey, ¿qué tal? ¿Buscas trabajo? Hombre, a ver. La verdad es que si soy un buen pescador... Uy, mira, mira todos los peces que ha pescado este, ¿eh? Hostia, pues yo te puedo pescar muchos más, ¿eh? Me gusta tu actitud. Mira, te dejamos un barco y ve a pescar. Lo necesitamos antes de las 12 para hacer el reparto. Voy para allá, ¿eh, amigo? Te la tengo, ¿eh? Te la tengo guardada. A ver, voy a ver dónde tiene tú la... ¿Esta barquita es? Ojo, a ver, no me quejo de la barquita, ¿eh? Me gusta. Vale, pues siguiente nivel vamos a ir a pescar al medio del mar con una barquita. Nada mal, ¿eh? A ver, tiene como un nombre coreano raro, pero bueno. ¡Ojo, chaval! Vale, la barquita no está tan mal, ¿eh? A ver, está un poco arañada y todo eso, pero yo creo que con esto podemos empezar a funcionar. Vale, voy a irme más mar adentro para ver si podemos hacer buenas pescas. ¡Olé, chaval! Pescando desde la barca. Vamos a ver qué pescamos. Espero que no pesquemos nada grande porque... Vale, mira, un barcuda por 60 dólares. Vale, bien, bien. O sea, hemos empezado fuerte, ¿eh, chavales? Ya tenemos el trabajo, ya tenemos tal... Bueno, una cámara espía. Acabo de pescar una cámara espía, pero ¿quién me está espiando aquí? Seguro que esas cámaras están puestas por Natural Geographic este que estudia los animales y demás. Pero bueno, le hemos pillado la cámara a esto. Eso vale dinero, ¿eh? Vale, otro pez de 50 dólares. Aunque veáis que el pez vuelve al mar, no. Se mete en mi mochila, ¿vale? Es el mod. Yo creo que trabajando para esta gente voy a ganar bastante money, ¿eh? La verdad es que la pesca es algo que siempre como que he tenido... Como que es aburrido, ¿no? ¡Tío! ¿Aquí no se pesca nada o qué? Al menos aquí te puede aparecer cualquier cosa. Acabo de pescar un asiento de avión, tío. ¿Pero esto qué es? Vale, no hay mucha cosa aquí, ¿eh? A ver, chicos. ¿Qué es esto? ¿Habéis visto el movimiento del tiburón que ha venido justo a la barca? Vale. Chavales. Blanco, ¿no? Un tiburón tigre. ¿Qué es esto? Creo que esto va a costar mucho money, ¿eh? Me lo llevo, ¿eh? Claro, es que este tiburón tiene que pesar como media tonelada, ¿no? No, no, no. Vente, tiburón. Vente. Dios, mirad, aquí tiene el tiburón que hemos cazado. Bueno, y todos los peces también, que también hemos estado pescando un rato. Tú, estarás flipando, ¿no? Franklin, acabas de hacernos el mes. Este tiburón lo podemos vender muy fuerte en el mercado japonés. ¿Mercado japonés? ¿Esto va a llegar a Japón, tú? Eh... Nada, pues págame, ¿no? ¡Oh! ¡15.000 dólares! Chavales, buena mañana de pesca, ¿eh? La verdad. A ver, es que hemos cazado un pedazo de tiburón, ¿eh? Poco se habla. A ver, tú, no te preocupes que con este dinero lo voy a invertir bien y voy a ir a cazar tiburones. Y, chicos, aquí tenemos a mi colega. Se lo prometí. Acabo de construir una ballesta y vamos en busca de... ¡Oh! Vale, chavales, tenemos aquí tres tiburones. Bueno, esto ha empezado fuerte, ¿eh? Tú, tú, tres tiburones. Mira la ballesta que tengo. Con balas infinitas. Nah, esto es una locura, ¿eh? Vale, chavales, tenemos tres puntos negros. Uy, negros, no. Los harían altónicos, rojos. En el mapa. Vale, son tres tiburones. Con esto vamos a sacar bastante money, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ok, eh... ¡Uy! Te has metido bajo el agua, tú. Vale, el que está conduciendo es el mismo de antes, ¿eh? Tom, conduce bien, perro. Aguantan mucho, ¿eh? Eh, vale, uno menos. Vale, ese se ha quedado atrás, ¿eh? Quedan dos, quedan dos. Se quedan dos que nos están persiguiendo, ¿vale? Eso significa que siguen con vida. Vale, tengo que matarlo. Vale, uno menos. Han dejado de seguirnos. Tú, 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 tú. Los tenemos. Los tenemos. Venga, para atrás, perro, que tenemos que pillar a los tiburones. Pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. ¡Dios, chavales! Lo que tenemos aquí, tenemos tres pedazos de tiburones y ya tenemos aquí a los compradores, ¿no? Es algo increíble. Impresionante caza, amigo. No es caza, es pesca, pero bueno, no te preocupes, yo te perdono. Aquí tienes tres ejemplares de tiburones tigre de la hostia y, bueno, en verdad hemos pillado también peces. Y ahí está, 60.000 dólares hemos conseguido por estos tres tiburones, así que es hora de invertir en mi propio barco. Y, bueno, seguimos avanzando tanto que me he comprado un barquito pesquero, el cual, pues, bueno, vamos a usarlo ahora para un poquito de turismo, ya que hay muchos turistas en Los Santos últimamente y vamos a ir a darles un paseíto en barco por el gran océano de Los Santos, ¿no? De San Andreas y demás. Así que, bueno, vamos para allá. Voy a... Uy, qué guapo. Bueno, este es el barco típico de GTA, pero que hoy lo vamos a usar para turismo. De hecho, los turistas me están esperando aquí en la playa, así que vamos a ir a darle una vueltita. A ver, tengo que decir que no es el barco más impresionante de todos, ¿vale? Pero, bueno, lo vamos a usar para transporte y le vamos a sacar bastante money a los turistas. ¡Hola, señor! Yo creo que estoy ahora mismo navegando muy cerca de la costa, ¿eh? Pero, bueno, tenemos aquí al primer turista. A ver, ¿quién es? Este tío de aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te recojo. A ver, esto es un poco cutre, ¿no? Pero aquí estamos en Franklin Turismo Experience. ¡Bien, señor! Ahí estamos. Vale, se ha subido ya el primero. Vamos allá con el segundo. No se vaya a tirar, ¿eh? Al agua. No se me caiga, ¿eh? Que es muy importante para mí tener una buena reseña en Google. Se me va a caer. Verás cómo pille una ola fuerte. Te vas a caer. ¿Qué haces corriendo hacia la pared? A ver, segundo turista. ¿Quién es? A ver. Uy, es este señor de aquí, ¿no? Este señor de aquí. Venga, suba. Mirad, mis dos turistas. Qué bien lo vamos a pasar. Hombre, es que este paseíto vale lo suyo, ¿eh? Yo creo que le puedo sacar mil a cada uno, ¿eh? Vale, se está aquí justo en la costa, ¿no? A ver. Vale, sí. Aquí está. Uy, perdona, perdona. Bañantes. Cuidado, cuidado. Me voy a matar a esta gente, tío. Madre mía. Ahí está. Ya se ha subido. Somos tres turistas. Pero apártense. Apártense de las aspas que os mato. Pues bueno, bienvenidos a la experiencia de Franklin aquí en Los Santos. Mira, mira, ahora pillo velocidad, ¿eh? Esto es turismo, ¿eh? Vale, soy nuevo, soy nuevo. Me podéis poner cinco estrellas en Google, que sí, que sí, que soy muy... Bueno, si os fijáis a la derecha tenéis montañas, ¿vale? En verdad, en verdad tampoco es tan turístico esto, ¿no? Yo creo, yo creo que vamos a tener un accidente... Madre mía, el agua, ¿no? Mirad, a la derecha podéis ver casas de gente con mucho dinero, ¿vale? Yo no tengo ninguna casa aquí porque todavía no tengo mucho dinero. Pero voy a ser millonario, ¿cómo? Pues básicamente siendo pescador, como estoy siendo ahora. Bueno, habrá que pescarlo. ¿Dónde se ha caído? Importante, no os tiréis, ¿vale? No os tiréis. ¿Vale? Pues bueno, aquí está nuestro último compañero. ¡Ay! ¿Distaros? ¡What! ¡Piratas! No me lo puedo creer. Espera un momento, un momento, un momento. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Esperarse, esperarse! ¡No, no, no! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Esto es mío! ¡Tú, qué pasa aquí! ¡Tú, qué! ¡Que no me matas a mis churichas, perro! Hostia, le hemos quitado el negocio a los piratas, ¿verdad? No, no me jodas. No quiero problemas yo, ¿eh? Vale, ¿muerto? Espérate que tengo un franco. ¡Bum! ¡Oh! ¡Vaya tiraco, tú! ¿Has visto qué espectáculo? Esto forma parte del tour, amigo. Móntate. Molestias, pero unos piratas han venido a atacarme. Yo creo que porque le hemos quitado el negocio de turismo. Yo creo que, bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, pagadme por adelantado, que ya os he recogido a todos. Ahí está, 10.000 dolarucos. Es que, bueno, un viaje en barco tiene lo suyo, ¿eh? Un viaje en barco contratado con capitán y todo, hombre. Pues, bueno, llevamos ya un rato aquí en el barco. Voy a volver al puerto. ¿Por qué somos tres? ¿Hay uno que se ha caído por ahí? Bueno, yo no me hago cargo, amigos. Yo no me hago cargo. Volvemos al puerto. Bueno, amigos, día bastante duro, ¿eh? Hemos tenido el primer tiroteo, cosa que no quiero saber nada. A ver, estamos aquí compinchados con el puerto de los santos, ¿vale? Que aquí ya nos dejan dejar aquí el barquito gratis. Y nada, pues, a seguir. Bueno, chicos, hay que seguir trabajando. Mira, ¿veis esta sangre en la espalda? La mordida de un tiburón, chaval. ¿Qué ha pasado? ¡Piratas! ¡No me lo puedo creer! ¡Otro vez! ¡Vale, chavales! ¡A la defensa del puerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Del muelle! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tú, tú, tú, tú! No mates a mis compis, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Los conductores, importante. ¡Matata a los conductores! Ahí está. ¿Vale, muerto? ¿Vale? ¡Chavales, chavales! ¿Estáis bien o qué? ¡Venga, va, va, va! Mira este. ¡Tú, tú, tú! ¡Atravesan las maderas! ¡Chavales, tenemos lanchas nuevas! ¡Están muertos, están muertos! ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Ya está, ya está, ya está, amigo. Franklin, nos has salvado. No sé qué haríamos sin ti. ¡Cien mil dólares! ¡Hostia, por simplemente proteger el...! Tranquilo, los piratas no van a volver a los santos. Voy a acabar con todos ellos, así que llámame... ¡Eh, más, 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 más! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale, chicos! Yo creo que estas lanchas tienen bastante... ¡Madre mía, que vienen más! ¡Vamos, chicos! ¡Vale, muerto! Conductores, tú. ¡Fuera! ¡Tú, más lanchas, eh! ¡Nos están regalando lanchas! ¡Ni tan mal! Amigo, yo no puedo estar a todo. Yo no soy un escudo humano. ¿Qué quieres que te diga? ¡Vale, chicos! Acabo de ser citado por el mismísimo presidente de los santos. Y, bueno, estamos en su yate personal. Que, bueno, el presidente con un yate, no veas. Y tenemos aquí, mirad, torretas, un submarino, un barco con torreta también, más torretas y un montón de equipo de seguridad, ¿vale? Incluso un velero. Vale, tenemos aquí de todo. Franklin, muchas gracias por defendernos de los piratas. Pero ahora hay un cocodrilo suelto. Nunca hemos tenido esa especie por aquí y la gente está muy asustada. Ha acabado ya con 20 personas. Necesitamos que acabes con él. Obtendrás una buena recompensa. Vale, pues... A ver, supongo que tengo a mi disposición todo esto, ¿no? Ok, yo creo que voy a ir a buscar primero al cocodrilo. Y después, si nos metemos en problemas, salimos pitando. Pero yo creo que voy a pillar este barco. ¡Vale, chicos! Este es el barco del pescador definitivo. Nos van a dar una recompensa de la hostia. Y tenemos que ir a cazar un cocodrilo. Vale, chicos. He ido soltando trozos de carne humana. Y voy a volver al yate esperando en una de las torretas para que venga. Y le voy a pedir a los guardas de seguridad que sean cebos, ¿vale? O sea, le voy a decir que se metan al agua para que venga el tib... Bueno, el tiburón no. El cocodrilo diabólico este. Y bueno, chavales, venga. A ponerse por ahí que... Yo mismo... Mi trabajo va a ser ponerme aquí en esta torreta y esperar al cocodrilo que venga, ¿vale? Venga, ponerse por allí. A ver, esto dispara a la perfección. Perfecto. Bien, chicos. Ahí estáis perfectos, ¿vale? Va a venir el cocodrilo seguramente a por vosotros. Pero me da igual, tío. ¡Ey! ¡Ey! ¡Punto amarillo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Miradlo! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos! Tú lo has hecho todo épico, ¿eh? Vale, 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 vale. Está siendo... Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando a tope. Creo que está por ahí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Hostia, me ha movido el barco! Es hora de ti, Tocho. ¡Hostias! ¿Eso era el cocodrilo? ¡Hola, cocodrilo! Oye, ¿le podéis disparar, por favor? No se preocupen, ¿eh? Ya es que los guardaespaldas... ¿Dónde están, tío? Está aquí abajo, tío. ¡¿Qué cojones se ha quedado ahí?! He conseguido acabar con él, ¿eh? ¡Dios! ¡Chavales! ¡Hemos acabado con el cocodrilo! ¡Hostias! Mira todos los guardaespaldas, ¿eh? Lo siento, ¿vale? No era mi intención el dejaros... Bueno, sí, en verdad sí era mi intención. Muchas gracias. Habéis sido unos héroes. Bueno, señor presidente, aquí tiene al cocodrilo que hemos cazado. Madre mía, tú. ¡Qué locura, eh! Esto ha sido un locurón, ¿eh? Bueno, ya no te dará más problemas. ¡Y ¡pum! ¡Un millón de dólares! Vale, chavales. ¡Lo conseguimos! Venga, adiós, cocodrilo. Adiós muy buenas. Y tú me prometiste un yate, ¿no? ¿Dónde está mi yate? Solo tienes que mirar a tu alrededor, Franklin. Ahí tienes tu yate. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! No te creo. Acabamos de conseguir un pedazo de yate. Pero de la hostia, además, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Pues, chicos, aquí tenemos sueño hecho realidad. Podemos vivir en nuestro propio yate, literalmente. A ver, aquí abajo tiene... Bueno, aquí abajo supongo que estarán las habitaciones, ¿no? ¡Dios! ¡Mirad, eh! Que tenemos aquí hasta cocina, sofás y tenemos hasta la parte de arriba, ¿no? ¡Dios! Vale, que esta es la parte para conducir y nos vamos. ¡Dios! ¡Amigos! Pues lo hemos conseguido. Literalmente somos millonarios y tenemos un pedazo de yate siendo pescadores. ¡Así que no es más, chavales! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. El apoyéis con un pedazo de like. Comentadme qué ideas para los próximos días tenéis en mente. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!